hola amigos de starcracker y masterizado en este vídeo vamos a ver el cuarto round de este genial enfrentamiento entre viul y sasu sasu y viul esta podría ser la última partida si es que viul hace uso de todo su poder y nos lleva con todo a este a este último enfrentamiento si es que se da así que cuidado y le tocó a terreno le tocó serán efe fuerza su efe es en el chat viul con terren nuevamente así que es a su complicado esta vez en la esquina los dos esquina inferior derecha o cinco en punto para vivir y esquina inferior izquierda a su comportos esta vez nuevamente así que creo que estamos ante la última partida de esta serie efe ahí está la gente escribe efe en el chat y bueno eso es eso es muchas gracias a todos los que nos acompañan a disfrutar de este enfrentamiento genial genial entre sasu y viul estamos 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 ahí está yo en la piso me voy a esa edad pues claro juana juana pisos me voy es así es y bueno genial genial vamos si esta partida si esta partida si esta partida no es la última ok o sea así es que por esas cosas del destino sasu logra ganar esta partida y nos sirve a un empate y a quinta partida de quinta partida voy a pedir 500 likes así es 500 likes así que su máximo apoyo para eso bueno tenemos entonces fue de acá a nuestra hoy de saludos a los tres más que tal y qué tal y qué bueno verte por aquí un saludo ya terminó la la copa latinoamericana y está enviando a la gente a ver la copa latinoamericana completamente en vivo y bueno y hay que apoyar ahí y es por eso que no hice hoy día mi stream en face para bueno de alguna forma mandar todo el público hacia de face en este caso hacia la genial copa latinoamericana además que hoy día había un grupo paso espero que no se hayan perdido igual yo lamentablemente igual tengo que grabar no puedo dejar de grabar así que me viene solamente por aquí a youtube no así que eso es a un jugador muy que pena no se presentó un jugador es mucha bueno bueno pero bueno eso es adolfo es muy caro en la gente que nos ha comprado en chile mía te doy un datazo el próximo año van a haber dos torneos presenciales en lima pero el 2024 y van a venir algunos jugadores de bolivia y de chile yo creo que también es una buena posibilidad porque si nos pasó por ejemplo con jerry conan hicimos lo mismo jerry conan vino a tacna para el torneo de terran malo y él compró su polega no casa él compró casaca compró su casaca y este cuando vino al perú se le enviamos se le enviamos como dos meses después o sea nosotros la vamos a tener no hay problema y cuando él vino a perú se le enviamos o sea no hay problema con eso como el próximo año van a haber 23 eventos presenciales de repente si ustedes logran contactar con los jugadores que van a venir creo que va a volver a venir y conan así que atentos los de bolivia este de repente le dan su sencillo pues no se lo apoyan en el pasaje y lo demás y les puede traer la la ropa en este caso por los poleras son chiquitos y en chile también yo me imagino que va a venir ultra no sé ahí tiene que estar atentos al torneo de set y al torneo de terramalo los dos torneos van a ser presenciales y van a venir invitados de chile y bolivia entonces yo creo que esa también es una posibilidad y es más hasta puede ser que venga público que también pasó vinieron del público y también hicieron lo mismo nosotros mandamos unas boleras y casacas a chile de esa misma manera las compraron como tres meses antes no más creo más las guardamos en el almacén y cuando y cuando este vinieron a perú como tres meses después recién el equipo las envió así que no hay problema con eso tengan eso también que es una posibilidad porque el envío a chile a bolivia en el enviar en el en la empresa de correr más barata estás hablando de 50 dólares es demasiado dinero la polera no no sé cuánto sea la polera pero el polo va a estar como ponte 20 20 y pico dólares 25 26 26 no sé todavía no sabemos el precio exacto pero imagínate o sea es casi el doble lo que cuesta un pueblo el envío aún hay gente muy loca que ha hecho eso hemos enviado saludos desde bolivia ya eres un crack vamos a su dale alfredo muchas gracias muy agradecido bonita insignia bienvenido bueno así que eso es eso es gente también es una posibilidad como les digo y es por eso que conan tiene su casaca remastered tv ya él la compró con tiempo anticipación este me gustó mucho eso porque la casaca la quiso comprar él nos escribió dijo estoy muy interesado me encanta él se me encantó la fireball y éste escribió al equipo y cuando me dijeron que escribió el que es un jugador buenísimo dije no hay forma que se la vendamos no hay forma y se la regalamos a él no obviamente es un jugador lo mismo pasó con terror así que los dos los dos están interesados en las casacas y ya pues por ahí que los los apoyamos de esa manera bueno para nosotros es obviamente muy 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 genial que estén interesados en las casacas del canal y eso es eso básicamente bueno tenemos entonces por acá a burgers a su y dije esto en el vídeo no sea que mal pero bueno no 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 ninguna mala onda de hecho pero me parece algo algo muy bonito y no ojalá ojalá que el próximo año sea todo todo genial alex y cuidado con este ataque de sasso que fue bastante bueno ese tanque cayó el banque que resiste a caer pero viene la última bala de ese hasta la última bala sigue reparando como puede pero se logra meter sasso muy bien comienza a complicar en la entrada uy perdió ese perdió servir pero a qué costo de cuidado que ese tanque está por caer los celos que persiguen a los marine me parece que tendrían que acabar con los tanques han dejado uno vivo este solo tiene que acabar con la tarea vamos a ver porque sigue bloqueando sigue enviando también más unidades se dispersa por la base cuidado bien se sabe por el de aplicar 41 47 se puede complicar vamos a ver qué es lo que hace baja el river persigue persigue está la muerte el ataque tiene 42 42 42 no la balita de river que no hace ni daño tío increíble uy volvían los obreros no hay problema de momento se mete todo salón increíble tío como sobrevivió nuestro amigo viúl pero buen ataque esa suba le rompió la puerta parecía que no bueno sigue molestando por acá va a tener que plantar ese tanque dentro de nada tenemos ese drop listo también para hacer 51 contra 43 los obreros así que molestando un poquito a su haciendo algo de molestias acá como vemos incomodando sacando de cuadra del jugador y porque tenemos más rights para defenderse esos drops que obviamente viúl quiere evitar o en todo caso quiere retrasar vamos a ver porque bajan estos tanques lo que les decía para complicarles esta posición no dejar salir al enemigo viene por acá viola acabando con esos tanques miren eso un marín aquí también hace la guardia avanzando right para acabar con estos ya veo de un cuidado vamos a ver si baja acá en la cara lo hace no se escapa se escapa ya tiene velocidad pero vienen los rights acá están son invisibles de momento cuidado a perder eso un tío el river casi casi lo pierde comienza a molestar el dominio de esta zona es de nuestro amigo viol y nuevamente tío creo que le va a comenzar a cerrar vamos a ver si es posible que gran daño han hecho estos dos tanques y esto va a caer no va a tener forma de derropear va a tener que salir a lo bruto y esta partida parece que se repitiera repitiera viol es un tremendo jugador con darán y cómo complica sasu 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 sufre sufre tremendamente ya mira me piden el top 5 de los jugadores fastest en este momento shin brain shin y brain no están jugando mucho uno versus uno entonces no en este momento casi 2024 no puedo tomar en cuenta esos dos jugadores que son muy buenos cuando juegan uno versus uno pero ya tienen mucho tiempo de que no juegan versus entonces no los puedo considerar y bueno mención que buen ataque y bueno es viol contra antio por algo su raza principal no acaba de dejar con solamente 33 sobre ellos que bestia que horrible lo complicó una barbaridad a sasu que había hecho una buena partida hasta este momento pero lo complican de esa manera vuelve por acá con ese drop triunfante habiendo hecho mucho daño y que sube nuevamente 22 tanques para seguir complicando sasu ha sufrido la baja de yo creo que al menos 70 obreros como mínimo está sacando con ser para acá vamos a ver qué tiene porque vi un vuelve para el vuelto y no se queda simplemente con eso sino que quiere más se quiere más tío por aquí como vemos siendo las molestias nuevamente por este lado además tiene tanques acá y lleva estos dos más para molestar cuidado que avanza con mucho raid lo va a tener encerrado además de hecho daño económico tremendo el juego de parte de viol vamos a ver cómo sale de esto nuestro amigo sasu que lo están cerrando en su propia base viene por acá con el raid mete ahí el ataque muy papel de todo 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 tío que bestia como molesta como complica el señor bien cuidado que viene el observer aquí le mete el scan para matar el observer y es muy bien de un solo de un solo ataque y ahora los tanques también pueden tener visión y bueno se va a lanzar con todo y cuando te atacan desde high ground tú puedes responder pero después que te han atacado como ven este ya ven que le da visión para atacar pero tiene miedo porque hay wright aquí al fin logran liberarse esos tanques recupera los obreros pero está todavía 10 por debajo exactamente 11 vemos por acá ya una transición hacia dar al mecánico completamente tenemos muchísimo factor y por aquí los racks ya están alzados por esta zona y cuidando obviamente y dando visión en el mapa nuevamente vio lo tiene rodeado completamente igual y me quedé ahí no le estaba diciendo cuál era el top mi top five mi 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 top five te diría en primer lugar igual creo que brain sigue siendo el dios aunque ya no fue el uno versus uno pero brain está en primer lugar segundo lugar en este momento la verdad creo que viol creo que viol es el segundo mejor jugador fastest en este momento es súper bueno con todas las razas y un poquito superior con y un poquito superior contra gran que sasu bueno enteran que lo que sí tiene un nivel mucho mayor que sasu pero son para mí el 2 el 2 y el 3 de los mejores en este momento 2 de july tampoco ya juega uno versus uno entonces tampoco lo puedo contar y se ha enfrentado también último con no sé si fue con viol y viol también igual le ganó y claro tiene sentido no están jugando seguido uno versus uno sino ellos están jugando más tres versus tres entonces no 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 pueden competir al nivel de los que si juegan uno versus uno como sasu viol minchul 458 toki bueno que todo quise es un poco más ganable porque es viejito entonces bueno tiene sentido que le puedan ganar un poco más fácil acá sacrifica los salas a su tenemos a viol ya tocando los 200 de población y parece que esta partida va a ser la última tenemos a viol invadiendo muy bien estas fronteras todo esto recién se libera por la casa super ha perdido un montón de unidades la población está 25 por encima casi casi le plantan acá un montón de tanques no lo van a dejar avanzar no vemos tampoco sidstone por parte de sasu pero bueno toma una buena decisión que veo yo aunque no sé porque acá hay mucho de defensa vamos a ver sasu va a pretender creo que tiene muy poco serlo pero va a pretender romper la entrada y comenzar a vaciar me imagino porque está sacando más gateway por acá sacrifican los obreros lo tiene muy poco mineral que lo cuida yo creo que a meter canons en el medio son 12 minutos de la partida se lanza por acá a complicar y esto es una posición muy difícil en o no a poder meterse le plantar en los tanques aquí lo complican tiene que retroceder le mete el pylon por acá aquí también creo que vamos a tener la construcción de repente de carriers pero vamos a ver si es que le da el tiempo porque porque vi un día está en 189 población nuevamente y comienza a romper todo esto y lo peor miren aquí está el flip icon si es que se imaginaba sacar carriers pues parece que eso se lo van a reventar bueno va a cubrir esta zona que me parece también bastante bueno porque hay drop por acá tenemos aquí los canons pero nos va a evitar bien con esto bueno entonces rapidísimo de viol y bring primer lugar y un segundo lugar a su tercer lugar cuarto lugar de mi gusto minchul porque los cuatro primeros que le estoy nombrando son jugadores fáciles que juegan a random y muy bien con todas las razas y un brain build a su minchul para random con todas las razas pero minchul es un poco débil con ser por eso pongo a así de esa manera el ranking luego de eso tenemos a iboku que es un jugador muy parecido a minchul está muy parejo muy parejo con minchul solo que minchul y iboku tienen un terran muy fuerte y un protoss muy fuerte mucho más que los ser y luego tienes yo diría ya los demás notoki gamnam life doromi y hay otros más todo y otros jueves que yo no les he mostrado todavía porque yo les muestro el top 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 mundial yo prefiero y el primero con esos jugadores a bueno y antes de todos ellos 458 yo lo pondría también en la lista aunque es solamente bueno con con productos es demasiado bueno tanto así que lo pondría en segundo lugar en productos después de brain nadie más creo que lo supera nivel ni sasun y minchul nadie no creo que lo superen 458 creo que es un protoss solamente superado por brain y hasta eso tengo dudas pero vamos a decir que sí porque brain su mejor raza es protoss y ser ok eso es y cuando monk jugaba fastest jugaba mucho fastest 2018 2019 2020 y creo que hasta el 2021 jugaba mucho fastest de volver a dedicarse a mapas normales cuando monjuaga fastest ser el mejor terran en fastest aunque ustedes no lo crean es que bueno es un profesional no es un pedo a los celotes bueno le mete sidstorm al fin vemos se asusta muy poco hay temblar con puertos pero al fin lo vemos yo creo que es lo que necesita tenemos hay 15 minutos de la partida y aquí está haciendo masa muy bien porque el propio el propio bill ha roto su entrada de ojo a rotos entrada del propio bill somos 513 muchísimas gracias por acompañarnos un cuidado que acá está regalando muchas unidades igual se asusta por debajo este hay templar pasa como en su casa porque no tiene nada de energía y el ojo con esto de ojo con esto esto le puede beneficiar a esa su porque ya está abierta puede acá la posibilidad que también tenemos canón en la puerta está abierta la puerta está abierta viúl se siente ganador de aquí pero cuidado es verdad que 40 de población por encima eso estaba bastante bueno para viúl pero saso está tomando precaución aquí y aquí está haciendo mucho gateway podría aguantar acá y hacer una buena masa de unidades vamos a ver solamente tiene masa no tiene nada de momento complicado y cuidado que se puede poner esto es todo terrible terrible un saludo a todos los que los que nos la pronunciación es rate ah verdad digo right no es rate o rates gracias ahí yan rates buenísimo buenísimo claro si tienes razón escuchado eso a la señora a ver si la costumbre es difícil ajá de nuevo y se nos va se nos va a su se mete con todo acá nuestro amigo vivo el 17 minutos de la partida mucho daño mucho daño 40 de población pero encima todavía vamos a ver si acá está haciendo más así está haciendo más a tío y vamos a ver si esto le funciona o no tenemos aquí también el árbitro tribunal tenemos dos árbitro en camino cuidado con eso tenemos llegado no era de ser con la river nuevamente defiende como puede esa suya saben que este señor de pie cuidado que se lanza el ataque cuidado que se lanza el ataque la sorpresa que podría dar vamos a ver si es posible porque acá está todo el army de viúl que va a tratar de meterse a la base en la protección está con los tanques cuidado no lo de verdad y que fue aquí 18 minutos en la partida complicada la posición de sasu mete el scan ha visto que no hay nada cuidado con eso planta los tanques por acá se comienza a meter allí y esas no puede ser no puede ser no puede ser tenemos entonces ese sí 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 3 a 1 3 a 1 terrible terrible entonces yo se terminó esto en el cuarto y qué pena tío que acaba acaba superando hasta su 3 a 1 me quedó sorprendido pero bueno eso es lo gana lo gana el señor viúl 3 a 1 este best of five así que el perdedor es nuestro amigo sasu una pena digo bueno ahora bueno esto es finalizó la encuesta pensé la verdad que iba a ser mejor mejor futuro para sasu pero no esto acabó 3 a 1 así que lo pierde sasu y en el siguiente enfrentamiento vamos a ver a su cuenta 458 así que vamos a ver cómo le va cómo le va con eso acá les dejo